Desde aquí también Usamos un parámetro técnico Favier, para Rubén Cárdena, para todos Para Julia, para Rubén Cárdena Para todo, que hace posible el unionado en el escenario Todo lo que hace posible este evento tan maravilloso Que estamos disfrutando con todos estos jóvenes de la línea de San Jorge de Ángeles Giras de Madagascar y de Narunca Salida hemos disfrutado muchísimo con todas estas mujeres de la música que nos traen estos jóvenes valores de la música para los que estamos enamorados de ella gracias a Rubén Cárdenas y a esta asociación cultural enamorados de la música de las artes giras y como no, al entorno de Narunca Salida por este festival juvenil vamos a continuar ahora a ver, que no me paga la luz que no veo bueno, pues bien en este blog está Judy, frutos Oscar, cantarejo gracias también para el dúo Madalini o Madalini también y también ahora y también para José Carlos López también Amel 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 Rosio López Zayda López Natalia y Jimena Blanca Rodó y Eva Paú vamos a recibir a estos jóvenes artistas y gracias a todos por venir por estar aquí porque está a ser un agravador y a estos niños estos jóvenes van a estar el 5, el 6 y el 7 de mayo en el campamento de la alcaldesa de Estos Tantan Roque pues por su última gracia vamos a recibir a todos con un fuertísimo aplauso gracias 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 Gracias.